Que no lo puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu presencia, majestad, llega a ti y ahora la monza, majestad, llega a ti y ahora la monza, majestad, llega a ti y ahora la monza, majestad. Porque tú eres grande, quiero adorarte, 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 quiero adorarte. Amén. 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 En todo el demonio Que te quiero Y diga conmigo así Cuando te quiero